Tenemos aquí sentados a nuestra derecha el Cuarteto de la Púa, un cuarteto sin igual. Podemos decir que nos van a tocar algo en este momento y nos vamos a despedir escuchándolos a ellos. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el domingo a las 21 horas y ahora nos quedamos con el Cuarteto de la Púa. Cuarteto de la Púa Cuarteto de la Púa Cuarteto de la Púa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!